Allá va la baile Chiclayanita, dame tu amor Chiclayanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar Chiclayanita, dame tu amor Chiclayanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar Ay, chica de mi Chiclayana que no ha venido por la calle real ¿Qué será de mi Chiclayana que no ha venido por la calle real? Ay, batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar Ay, batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar Cuatro nombres con R tiene mi prenda Rosalía Rosaura, Rosa Rosenda Y me voy con la segunda, paisano Adentro, muchachos Buena, aleja, a bailar cuando Román arriola Oigo, oigo, oigo Viva la padrina de Persi, la señora Pantruja Oigo, oigo, oigo Buena, aleja, a bailar cuando Román arriola En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar Buena Chiclayanita, dame tu amor Chiclayanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar ¿Quién será de mi Chiclayana que no ha venido por la calle real? ¿Quién será de mi Chiclayana que no ha venido por la calle real? Ahí va tiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Fernanda! ¡Bravo! ¡Está bonito! ¡Vamos para la junta! ¡Vamos para la junta que nos ocurre! ¡Hazlo! ¡Hazlo, pierdo! No, pero acá, eso, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y nosotros queríamos hacer eso. No pasa nada. ¡Listo! Fija que ya perdieron el paso. Siga. ¡Lala! Así nos hacíamos nosotros. ¿No te acuerdas? Ya perdieron el paso. Siga, siga. ¿Qué? Porque si te vas a... Como decía una vuelta, vas a... No, igual sí se puede cambiar el paso. ¡Lala, tú también estás aprendiendo! ¡Esa es la raya de la tercera! Espera. ¿Qué hay? ¿Qué? Ayúdala, estoy abençoable por ti ¡T�� least! En la primera edición la institución educativa internacional de PNF de PNF, el compañero Ruedo Maldonado, ¡Lázaro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!